Música Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad Música Ante el número de denuncias por parte de la población, la sociedad civil, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales La Fiscalía de Especializadas en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes Inició este viernes el programa SOS, llamado Llamado Moisés Con el fin de identificar, rescatar y canalizar a los pequeños que estén siendo víctimas del delito de trato de personas o corrupción de menores La idea es que es una respuesta social, no va a ser penal Penal solamente que existan casos muy marcados De trata, vamos a aclarar Pero si no, va a ser una respuesta social Por eso vamos a acompañarnos con dependencias y con organismos de derechos humanos Ante diversos representantes de la sociedad civil El Fiscal Enrique Méndez Rojas Inició un operativo a cargo de elemento de la misma corporación Y ministerios públicos tapachutecos Para entrevistar a los menores que se dedican a la venta de chicles Y a los boleritos donde se encuentran el primer cuadro de la ciudad La denuncia que existe es que podrían ser víctimas de trata y corrupción de menores El funcionario estatal manifestó que los niños que no tengan ningún familiar Se canalizarán a los albergues como el DIF municipal o estatal Para que los niños ya no estén pasando este tipo de acciones y delito de menores en Chiapas Por ello, dijo que se convocó a los organismos y sociedad civil para que se unan a este operativo SOS Moisés Que tendrán una duración de dos meses para identificar a los menores que estén siendo víctimas de cualquier delito Pues estamos trabajando más con los menores de gran Precisamente por eso en los bares que tenemos este programa Preventimos que no contraten los mismos que menores de gran bares de cantina Y ahora vamos a caer Desde el Soconusco, para el mundo, Edgar Moreno ¡Gracias!